Música Un equipo de investigación dirigido por un profesor de bioquímica y microbiología de Penn State, Tehui Gao, ha descubierto un gran conjunto de genes en la petunia que evita que las flores de una misma planta se reproduzcan. En el humano, la endogamia tiene efectos adversos, como por ejemplo las enfermedades genéticas. De la misma manera, las plantas consanguíneas pueden experimentar un empobrecimiento en su forma física y por lo tanto tienen que desarrollar mecanismos para asegurarse que sus descendientes se beneficien del vigor híbrido, la mayor fortaleza que resulta cuando se combinan dos líneas genéticas diferentes. Mientras que los humanos tienen mecanismos culturales para prevenir la endogamia, las plantas no pueden simplemente levantarse e irse a otro pueblo para buscar parejas no relacionadas. Por ende, debe existir otro tipo de sistema. Gao comenzó a revelar el misterio de este sistema a mediados de los 80 por un estudio de secuencia genética de la petunia. La petunia, al igual que otras plantas de jardín, es hermafrodita, es decir, que posee ambos órganos femenino y masculino de reproducción. Dichos órganos están situados muy cerca entre ellos, en la misma flor. Esta anatomía facilita que el polen caiga sobre ella misma, trayendo como consecuencia una autofertilización. Para prevenir este tipo de fertilización, muchas plantas, incluyendo la petunia, han desarrollado una estrategia llamada autoincompatibilidad o la habilidad de reconocer componentes propios. En el 1994, el equipo de Gao descubrió un gen llamado SRN-ASA en la petunia. Gracias a este gen, el pistilo, el órgano reproductivo femenino de la planta, es capaz de distinguir entre su propio polen y el polen de otras plantas. El polen, que se encuentra en la antera, es similar a las células espermatozoides. Luego, en el 2004, el equipo de Gao anunció el descubrimiento de otro gen llamado tipo 1 SLF, que controla la autoincompatibilidad en el polen, distinguiendo entre las proteínas propias y no propias del pistilo. Recientemente, en el 2010, el equipo anunció la identificación de dos nuevos genes de autoincompatibilidad, tipo 2 y tipo 3 SLF. Los genes tipos 1, 2 y 3 SLF trabajan en conjunto para prevenir la autofecundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!